¡Suscríbete al canal! 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 Pero no sé, como que le falta un poco Estaba raro ahí la parte de arriba del hombre Es como que vaya a una parrilla y está teniendo un vegano Pero bueno, a mí no me da buena vibra Pero debe ser un buen profesional Le preguntaron a este hombre Creo que era la pregunta que todos queríamos hacer ¿Cuáles fueron las razones de necesidad impostergable y de carácter urgente Que lo trajeron a nuestro país? En plena pandemia ¿Y qué respondió? Nada Bueno, le voy a leer textual Este lo dijo el cirujano, la pregunta se la hizo Montevideo Portal Y el tipo dijo Yo hago cirugías solo en Argentina Y el resto, digamos Muchas veces viajo a diferentes lugares Porque tienen diferentes conflictos médicos Y yo tengo que asesorar Y tengo que orientar Y tengo que estar Y es parte de mi empresa Que siempre estoy ahí apuntalando Esa es la realidad Y más que eso no puedo decir No lo voy a comentar No dijo nada Es un crack Aparte, maestro Con todo el respeto, ¿no? Usted pone pelo, no es un cirujano cardíaco O sea, se podía aguantar capaz El pelado 10, 15 de la mano, no pasa nada ¿Y el periodista ahí qué hizo? Le metió el bisturí Y le dijo Pero dígame ¿Cuáles fueron las razones de necesidad impostorable? Y el cirujano con más cintura que Messi Dijo Yo soy médico No hago política Y me molesta que quieran hacer política conmigo Y está Como si fuera un político No dijo nada No respondió Yo creo que si seguía hablando Era capaz de decir que ni siquiera había estado acá Pero bueno Estuvo Y esto lo muestra un documento Firmado por Álvaro Delgado Que fue el que lo dejó entrar Ahí lo tenemos Bruno Zifferman A los señores comuníquese Ahí está la firma Delgado Él ya avisó que igual no mira nada de lo que firma Le importa un sorrete Pero la cirujana Novello La que sí operó a la calle Señaló que el argentino vino a Uruguay Plenamente por temas empresarios Lo que pasa Es que al cirujano este Le gusta publicar en sus redes Lo que hace Y acá están las fotos De su presencia en Montevideo En plena pandemia Mirá Y se vistió de cirujano Y todo Y estaba en el quirófano Y estaba con las médicas Que fueron las que pusieron el pelo Pero él no fue Capaz que anda vestido así todo el día ¿No hombre? Vaya a saber uno O capaz que es el efecto de la anestesia Que le hace olvidarse las cosas Bueno Por eso se publica Una inmensa cantidad de cosas Y algo que pone él mucho también Esto es raro Pueden entrar a la lista Ramdele Pone pila de hashtags Como para Miren lo que es esto Esta es una publicación de él Todos esos hashtags Los escribe él Yo que se dice Estética capilar For you Pelo bonito Aquí es lo que dice Pelo bonito Yo no lo puedo creer Pelo sano Implante de pelo Implante de cabello Microtransplante Bueno Hay de todo No puso ningún hashtag Que era Listo en pelo O te atiendo un presidente O razones de necesidad Urgentes y impostracables Pero bueno Debí a la aldea Estamos en condiciones de afirmar Que el cirujano argentino Dijo la verdad Dijo la verdad No ingresó al país A atender al presidente Parece que vino Por algo mucho más desafiante Por Mieres Parece que hay que ponerle Hay que poblar a Mieres Ahí que está medio de la pelo Para cerrar esta noticia Y siguiendo los consejos De Álvaro Delgado De que no farranduricemos La política Le voy a confesar algo Yo también me hice Un implante capilar Porque no hay que tener Vergüenza en decirlo Yo también me hice Un implante capilar Las imágenes no me dejan mentir Vamos a ver Una imagen del antes Esto fue hace unos Ahí estoy Y pasé por la clínica Ahí del hombre Y mirá lo que es el después Ahí está Me lo corté Me lo corté un poquito Como para zafar Pero bueno Vamos a cambiar de noticia Y vamos a hablar De caso Estesiano Porque no para este hombre Manden urgente Un traductor ruso Y vota Por las dudas Para sobrellevar esto Todas las semanas Tenemos novedades ¿A que no saben de quién? Se los dije recién No, de Graciela Bianchi No, de Estesiano Ahí lo tienen Caso Estesiano Fosati planteó problemas económicos En fiscalía Y defendió la calle Fosati es la fiscal Es la fiscal del caso Que me bloqueó en Twitter Fosati Yo sé que un día Voy en cana o algo Voy a pedir que a Fosati No me la pongan por la duda Sí En la audiencia El pasado viernes La fiscal Fosati Sostuvo que han tenido Algunos obstáculos En materia de costo Con respecto a la recuperación De la información borrada Del celular Estesiano Que hoy Perdón Ayer El miércoles El jueves Por ahí Parece que ya tenemos Toda la información Ya se logró sacar El 100% De la información Del celular Andá a saber Que hay adentro Pero explicó Que en el caso Del ciudadano ruso Imputado por la misma causa Alexei Silvayev Toda la información Que recabaron Está en Rusia Y andá A darte cuenta De lo que dice Como incautaron su teléfono Todas las comunicaciones Que mantuvo Silvayev Están en su idioma nativo Como dice el Emoscudo Marchoski Andá a descubrir eso Hasta ahora se ha podido Traducir algo Pero se ha hecho Con un sistema Muy artesanal Que andá a saber Que será Llegado el momento Se tendría que hacer Una traducción idónea Traducción artesanal Debe ser Google Viste que pone ahí Pero te traduce Cualquier cagada La hora de traductor ruso ¿Saben cuánto cuesta? Esto es verdad 5 mil pesos O sea Un traductor oficial ruso Te cobra 5 mil pesos Por hora A este ciudadano Nos sigue cagando Hasta estando preso 5 palos por hora Además Vos contratás a un ruso Para que te traduzca Y vos no sabés Si no te está cagando Honestamente Andá a saber Lo que el tipo Te traduce Capaz que es amigo Asteciano Y si no Asteciano era un buen hombre Que nunca hizo nada Y antes traduce Lo que él quiere A ver Yo tendría que haber Aprendido ruso Es bruto negocio Para pagar Para pagar Servicios de aplicaciones No sé cuánto Y parece que eso Era lo que lo encarecía Pero era mentira Porque no necesitamos nada Porque está todo pago ya Es muy lamentable Para esta fiscalía Dijo Pero es algo A lo que estamos expuestos todos Agregó Fossal Y esa parte Yo no la entendí mucho ¿A qué se refiere Con lo de estamos expuestos todos? ¿A qué estamos expuestos? ¿A formar una asociación Para delinquir Facificando pasaportes ruso? ¿O a que andamos todos pelados Sin un mango? Por eso no podemos pagar Los servicios de aplicación Si es lo segundo Tiene razón En casa somos como 10 Con la contraseña de Netflix Ah, la repartimos Para todos los primos Y sí Porque cuesta pagar esas cosas Fossal Yo le voy a decir algo A mí una vez Me regalaron una Playstation Trabada Se la llevé a un amigo mío En el paso molino En 15 minutos Me la destrabó Y me puso como 15 juegos gratis Yo le paso el contacto Del hombre Y una de esas Capaz que le facilita Fossal Y esto es raro También habló De lo que ha implicado Este caso Para el presidente Luis Lacalle Pue No nos olvidemos Que Astesiano Esto lo dijo Fossal Es una persona Que colocó En un lugar difícil Nada más ni nada menos Que al presidente De la república Sostuvo la fiscal Fossal Fossal A mí me parece Que fue al revés O sea El que colocó a Astesiano Fue en la calle O sea Astesiano no apareció Por arte de magia En presidencia No era parte del mobiliario Agregó también Que el propio presidente Ha manifestado el dolor Lo que le ha implicado Fue una situación De confianza Y todos los que estamos En el sistema Nos hemos llevado A algún desencanto Con alguien que era De tal manera Y era de otra Y con esta declaración De la fiscal Fuimos testigos De algo inédito Por primera vez Una fiscal Defiende a alguien Que puede estar implicado En una causa O sea O sea Es eso O nos está haciendo Tremendo spoiler Y ya sabemos Que la calle No tiene nada que ver En nuestra novela favorita Pero bueno Esto será por una serie En Netflix Nos enteraremos después Y vamos para la última Seguieron cumpleaños ¿Saben de quién? Yo cumplí el domingo Nadie me dijo Feliz cumpleaños Ahora no se haga lo vivo Montevideo Cumple 300 años ¿Qué lo parió? Una piba Ya se lanzaron Los festejos de Montevideo Estamos todos chochos Hay lugar para todos Dijo Carolina Cosa Y la intendenta Hizo un llamado Propuesta por los 300 años De Montevideo Mira que lindo ahí Hubo 300 invitados especiales En el Solís Lo lanzaron Estuvo espectacular El teatro Solís Contó con la presencia De la intendenta La vicepresidenta Beatriz Agimón Otras autoridades Y destacados artistas Hay Cosa Lanzó un llamado Propuesta para las celebraciones De la capital del país Perdón Dijo Montevideo está cumpliendo Una cifra importante Son 300 años Entonces nos pareció Que era bueno Iniciar y organizar Un camino de participación Para recuperar Las memorias Las historias de vida Todo eso dijo La intendenta Divino Y agregó que gracias A este evento Va a ser la primera vez En la historia Que se pueden registrar Todas las ideas Está divino La intendencia Definió cuatro ejes Que servirán de base Para recibir ideas y proyectos Montevideo y la creación Explora la ciencia La cultura La innovación Montevideo abierta Es más que nada Para la migración Nuevas comunidades Convivencia Montevideo y la igualdad Diversidad Equidad Y todo eso Y Montevideo y sus generaciones Que va a hablar de infancia Juventud y todas esas cosas Vamos a tener Tremendos festejos En 2024 Unos festejos Para toda la familia Con 300 años Y reiteró el llamado público Para que la gente Envíe propuestas Y hay un Whatsapp Anótenlo 099 019 500 ¿Y saben qué? Ya empezaron a llegar las ideas Y como somos el canal De la intendencia Tenemos acceso a ese Whatsapp Y queremos compartir con ustedes Algunas de ellas Vamos con la primera Que es de Si no me equivoco Es de Guido De Carrasco Guido de Carrasco Ahí está, mirá Hola intendenta Soy Guido Me encantaría para festejar El cumple de Montevideo Que pinten de blanco Todos los árboles de la ciudad Qué raro Posdata Me encanta el verde La felicito por la elección del color El camuflado es lindo también Besis Ay Guido Bien divino Pará Tenemos otro también Uno de Graciela del Prado A ver Graciela Ahí está Qué raro Hola Caro Me gustaría que para el festejo De los 300 años Desaparezcan todos los comunistas Qué raro Es posdata Yo sé que mató a Nisma Ay será Graciela Bueno está Tenemos uno más A ver Recuerden Ustedes las mandan al 099 019 500 ¿Quién es este? Luis de Carrasco también A ver Luis Hola Carolina Me gustaría que para el festejo De los 300 años de Montevideo Se haga un campeonato de surf Y se reparte una tabla de surf A cada niño de la escuela pública Como con las aibalitas Ay qué raro Y el último Tenemos a ver el último De Laura de Carrasco ¿Cómo participa Carrasco? Hola Soy Laura No me invitaron al cumple Los odio No Laura Señoras y señores Bienvenidos a la aldea Señoras y señores Bienvenidos a la aldea Y les prometí que hoy Volví a Gualdemar Pero no sé dónde está Gualdemar ¿Está vivo Gualdemar? Me dijo que me iba a sorprender Y eso para mí nunca me gusta mucho Bueno, mientras viene Gualdemar Les quiero contar algo Que tienen que vivir La experiencia mam El Mercado Agrícola de Montevideo Te espera Disfruta del mejor circuito gastronómico Servicios y paseo de compras Bueno, espero un poquito Que estoy con Además espectáculos musicales Todos los jueves El próximo jueves 3 Ahora a las 8 de la noche El espectáculo tango Del norte de Enrique Rodríguez Viera Desde Tacuarembó Vení al Mercado Agrícola de Montevideo Mercado de Historia Mercado de Historia ¿Es usted Gualdemar? ¿Cómo anda? ¿Qué? ¿Qué dijo? Soy yo No, ya sé que es usted Gualdemar Está vestido igual ¿Por qué está vestido De extraterrestre Gualdemar? Porque los vi ¿Cómo? Ante todo buenas noches ¿Cómo andaba? Debe estar transpirando lindo Porque hace un poco de calor No, después respirar Me da claustrofobia ¿Le da claustrofobia? Sí, sí, sí ¿Por qué está de chancleta con media? Ah, porque vine del Caribe Estuvo del Caribe Gualdemar ¿Sabías? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Mira la de Racing ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Qué lindo estás puesto ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Y usted dice que en el Caribe Se usa chancleta con media? No, yo usé chancleta Pero vine aquí, está frío Y yo ya declaré el verano No, pero falta un poquito Ya declaré el verano Y mirá Y me puse las medias Y estoy ¿Dónde hemos hecho las chancletas con media? No, ahí ya las vimos Son de meter el dedo, las buenas estas Sí, están buenas Estas las ruines de Chuy Ahora Le dije a uno ¿Cuántos están aquellas? Salí como tejo ahí ¿Se las robó? Crucé la calle y dije Agarrame ahora Ah, porque estaba en Uruguay Brasil, claro ¿Y por qué tiene que ver la carita? Y ahí viví exiliado Claro Porque la saqué mal Se la saqué un uruguayo Y crucé el palado brasilero Y tuve que vivir No sé cuántos años en Brasil No, no Hasta que proscribió El robo de chancleta No, no Ya habían pasado de moda Pero yo agarré Yo había arrancado como Había arrancado para arriba Como Dijab ¿Viste? ¿Te acordás Dijab? Se fue a la mierda El sirio que se nos escapaba Era sirio de Guantábal El sirio, sí El que se nos escapaba Aparte se nos escapaba un sirio muleta ¿Qué increíble? Bueno, se nos escapó dos veces aparte Se nos escapó un italiano mafioso El más mafioso de toda Europa Sí Qué desastre el Frente Amplio ¿Qué tiene que el Frente Amplio? Sí, porque estaba con la vista Se le escapó de la... ¿Cómo es? Carse Central Carse Central por la casa de una señora Sí Como anda señora Rico ravioli, no sé qué Comió con la ciencia y se fue Y después se nos escapó dos veces un... Un comé... Un sirio... Sí Un sirio de Rengo Increíble Cosa que pasa Increíble Pero ¿qué tiene que ver la careta de este terrestre? Los vi ¿Los qué? Los vi ¿Los vio? Sí, me atengo la remera que me han dado acá las comunitas Sí ¿A quién vio? Porque anduve en avión Andé en avión Sí, bueno, para ir al Caribe tiene que ir en avión Sí, mirá, salimos... Agarré todo por la 8 Le metí, le metí, le metí Hice ahí Zona América Peñarol, la 102 Le di, le di, le di Hacé frente a la cosa... Le metí, le metí, me pasé por la Empalme, la 101 Seguí el largo Todo el camino va a ser al aeropuerto Agarré, me hice el puente Dije, hay que estar aquí por abajo Y fue hasta el coso de Herrera Ahí la rotonda No, ya la gente sabe ir al aeropuerto Yo estaba gualdemasa Sí, el coso del avión hice así Metí para abajo y fui para el aeropuerto ¿Su primera vez en avión? No, la segunda Una vez viajé contigo ¿A dónde? A la Patagonia Ah, de verdad Fui a la Patagonia No hay olvidado eso Fuimos con el... Sí, una vez fuimos a la Patagonia Y dormimos en una carpa con el llevar Fue horrible La peor experiencia de mi vida Sí Yo era como estaba... Para mí era como estaba en mi cuarto Sí Es lo mismo Hacía mucho tiempo que yo no acampaba Y fue un momento tenso Y nos bañamos en un contenedor Y... Está, ya está Nos vamos a contar toda la hora Y Diego me contó un secreto Que se limpia el trasero con las toallitas húmedas No, no, eso es una mentira Eso es mentira, eso es mentira Igual es precioso Se los recomiendo Sí, te quedas soñito Y no necesitaba bidet Y si los bebés, ¿sabes? Bueno, Walde ¿Y usted en el avión Vio esto terrestre? Pasé todo el camino mirando para arriba Y de repente, ¡fum! Una luz ¿Esto es real? Sí Una luz ¿Estás seguro? ¿Eh? ¿Estás seguro? No, y ahí... Y estuve todo el camino Los vi, los vi, los vi Y hasta que... En una... Viene la cefata y hace... Apaga Habían prendido la luz A los amigos Y reflejó Y yo pensé que les había visto Ah, pero no vio nada Y me descompré esta, ¿no? Está muy bien Ya estoy listo para cuando venga ¿Viste? Lo que ya preparé Porque ya la base espacial No está en rocha Está declarada Este... Me parece que se diluyó Un poco el proyecto, ¿eh? Pero no estaban haciendo pasaporte Para los... No, para los rusos No tenían que ver Ah, y está... Estás sudando como... No sé que me entré en calor No sé qué me pasó Como testigos falsos ¿Qué mentiste? ¿Alguna cosa habrás mentido? ¿De Bianchi o algo de eso? No, no, no ¿Algún disparate le has dicho al fiscal Que te bloqueó? No, no Me bloqueó Estás malazo Que te bloqueó el Twitter Lo que pasa es que un fiscal Yo esto lo voy a... Me pregunto en serio, ¿no? Porque a mí no me afecta Que la gente me bloquee en redes sociales Pero justo un fiscal Que uno a veces puede necesitar un fiscal, ¿no? Y yo que no le dije nada Y más vos que sos de mano pesada No, no soy de mano pesada Pero la señora justo Me da un poco de miedo Que un fiscal No caerle bien a un fiscal Me preocupa ¿Cómo es el apellido? Fossati ¿Y hablá con Jorge? ¿Con el técnico? Claro, con el técnico Ahí con Jorge Fossati No sé si se es pariente O con la virgen Que la virgen le diga Fossati Mira que tuvo tiempo Hace un mes que no viene ¿Te gustó la tatucera? Me encantó Me encantó Muy lindas notas Qué periodista que soy Yo le di para adelante en toda la... Soy un periodista incisivo Sí Pesado Notas pesadas Sí, justo se murió Jesús Quintero Quedó el hueco Y dije voy yo El perro verde Apá que es mucho El perro Walde El perro Walde El perro Walde Escúcheme una cosa En el bloque que viene Va a estar Diego Viñoro Va a estar usted Guille Locar va a estar hoy En un ratito Diego Maton Sí Pero ¿Qué preparó para el bloque que viene? Porque nosotros Nos queda un mes de programa Igual vamos a cobrar el sueldo Porque nosotros somos municipales Así que vamos a tratar su impuesto Vamos a cobrar el sueldo Así que está Pero voy a darle motivo a la gente Para que venga el último programa acá Ah, porque tenemos una sorpresa En llenito el teatro Sí, no lo digas Vos sos loco por decirlo Ah, no hay que decirlo No, no digas sorpresa Pero si usted que va a decirlo Que vamos a hacer el programa en vivo Y esa idea es la sorpresa Ah, pensé que era la otra Pensé que era lo otro No, es un tarado Me está diciendo a mí que no lo digas Lo dice usted Ah, pensé que era lo otro De que iba a venir gente No, el último programa de la aldea Lo vamos a hacer en vivo Acá en el Centro Cultural Artesano Y con sorpresas Sí, sí, sí Algunas que ya confirmamos Otras que estamos por confirmar Sí Pero no digas las cosas Le he invitado a esas cosas No, no, no Yo le voy a dar motivo a la gente Para que venga para acá Ah, va a invitar a la gente ya Sí, pero esto es demasiado En el otro blog Ahora tiene que vender Lo que hay en la sala Que el 2 de noviembre Yo estoy en Magnolia Sala Ah, eso es verdad Tengo que vender Tenemos la agenda Del Centro Cultural Artesano Por favor Estuve un mes afuera Y no me cuido ni cuchitrines No, bueno Los quiero invitar acá El Centro Cultural Artesano El sábado 29 de octubre A las 8 de la noche El Tigre del Río Con entradas en venta a Ticantel Y el viernes 4 de noviembre Emiliano y el Zurdo A las 8 de la noche Acá en el Centro Cultural Artesano Entradas en venta a Ticantel También Así que están todos Más que invitados Si le parece igual De ahora vamos a recibir Esperá, y el 2 de noviembre Emanuel Sala ¿Quién? Que increíble Ah, Gualdemar Yo voy a estar ahí Que es el miércoles Juego que viene ¿Justo el 2 de noviembre? Sí, el Día de los Muertos No, ya sé Porque fui a México Y hacen todas las cosas Es miércoles Bien, gracias Pasa que como esto es grabado Y sale mañana Y yo No, bueno, ya está Y hice todo Cosa de los Muertos Vamos a leer los Muertos Y vamos a hacer Cosa de los Muertos Y vamos a llevar a ¿Qué vamos a hacer Cosa de los Muertos? Y vamos a llevar a un abuelo mío Ahí, no sé qué Lo tengo en la caja Lo tengo, ¿viste? Lo tengo un abuelo mío en la caja Lo llevo para ahí ¿A un abuelo? ¿Ya ha fallecido? Hice el día de los Muertos Lo tengo ya para ahí ¿Vos lo tiene que llevar? Lo llevo al pepino Para soltar la ceniza Bueno, es horrible esto 2 de noviembre Manuel Lozano 2 de noviembre Manuel Lozano El amigo Gualdemar Y ahora les quiero presentar Un amigo Nuestro comediante Invitado de la noche Les pido que nos reciban Con un fortísimo aplauso Al señor Diego Mato Presenta Mercado Agrícola De Montevideo En el corazón de un barrio Donde late la ciudad Mercado de Historia Mercado de Historias Hola a todos ¿Cómo están? Pídalo Si vos Sos sudamericano Y querés ir a Estados Unidos Te tienen que dar la visa Y vas cagado a sacarla Si vas con miedo Yo estaba en la fila De la embajada Y me sudaban las manos Decían No me la van a dar No me la van a dar Con los chistes que hago No me la van a dar Y aparte te hace la entrevista Un militar Re duro el militar Te hace preguntas Súper obvias Te mira y te dice ¿Usted pretende atentar Contra la libertad De Estados Unidos? No Never Sirve ese cuestionario Sirve Hay un terrorista Que le venga un ataque De sinceridad En el cuestionario Diga No aparte Te sigue haciendo preguntas Te sigue haciendo ¿Usted alguna vez Entrenó un niño soldado? A ver Yo le regalé La chumbera a Brian Pero este malo padre Yo la puse En si lo venís a buscar Es tuyo El pibe aparece Yo que sé Pum Me sellaron la visa Patrón Ah Pero vos podés saber Perfecto inglés Perfecto inglés Se dan cuenta Se dan cuenta Que sos sudamericano Los yankees Se dan cuenta 40 minutos sacándole foto A una ardilla Sos sudaca Ya está Se dieron cuenta No sabés reciclar Se dan cuenta Estás parado con cara de pelotudo Con un papel 40 tarros ahí Decís ¿Dónde tiro esto? Es papel Pero tiene chicle pegado ¿Dónde lo tiro? Y aparece un yankee Que compró una pata de pavo La mordió dos veces Y la tira Y vos decís ¿Qué tira? Mirá todo lo que le queda a eso ¿Qué tira? Vos tenés una manzana Que te robaste Del desayuno del hotel Acá en el morral Y le decís ¿Pero qué tira? Y a todo le ponen Mantequilla de maní Vos sos una madre yankee ¿Qué le haces a tu hijo De almuerzo? Un emparedado De mantequilla de maní Y jalea Mermelada le ponen Eso no es un almuerzo Es la puerta A la diabetes Zoreta No le des eso Fuimos a los parques Diversiones Fuimos a los parques Diversiones Me saqué una foto Con el auto Volver al futuro Yo si tengo este auto Voy al pasado Y me encuentro a mí mismo De niño Y me acaricio el pelo Me acaricio el pelo Sabés el pelazo que tenía Y está Y mi novia me dice Vamos a ver a Mickey Le digo Mickey es un borracho En un traje Vamos a la montaña rusa Agrenalina Nos pusimos la cola Piso Subís en la cola Estamos en el último piso Yo miro para abajo Y digo Nos van a tirar desde acá Estaba ahí todo cagado Me subaban las manos Era como sacar la visa Todo de nuevo Y estás en la montaña rusa Y estás tipo Señor Vamos a arrancar Póngase Siéntese Ponga el cinturón Eso sí Terminó la montaña rusa Vamos a ver a Mickey Ok Vamos a ver a Mickey Una hora de fila Dos horas de fila Mickey es un borracho En un traje Mini Es un borracho En un traje Con pestaña Vamos No Tres horas de cola Pum Se abre la puerta ¿Quién estaba ahí? No Si Si estaba Pluto Hice otra cola Es una cagada No Está Mickey Entro Mickey Me mira Y me dice Hola Diego Salí corriendo Lo abracé a Mickey Lo apreté a Mickey ¿Me está lastimando? 30 gigas de fotos Me saqué con Mickey Los Yankee tienen muy buena tele Yo miro muchas series Me encantan Pero te digo Qué horrible debe ser Tener 90 años Y estar enganchado Con una serie No saber si llegás Al final de temporada Debe ser como Ah Pero A mí me gusta ver Viste Veo las series Y tengo algo dulce Para comer ahí Abro el cajoncito Un chocolatín Algo 3 de la mañana Estás mirando series Abrís así Si me ves ahora Abrís el cajoncito No Me lo comí ayer Y me olvidé de reponer Y este país es complicado ¿Vos querés comer algo dulce 3 de la mañana? Tenés que ir al 24 horas A una estación Y vas Y el tipo te dice No te acepto la plata Le digo ¿Lo qué? Después de cierta hora Solo tarjeta de crédito ¿Cómo? Tuve que volver a mi casa Agarro la tarjeta Vuelvo y le digo Un caramelo 3 cuotas Mastercard Sobre té No te metas con algo dulce En la cara Se lo comí el caramelo La voz Era un cande Este que el cande Te viene duro Te viene blando Si tenés el cande blando Tenés que tomarte Un caramelito azul Para compensar Pero No La mejor golosina Del mundo mundial Es el helado Yo soy enfermo Del helado Si yo voy a la heladería Me convierto en un imbécil No importa nada Estoy ahí en la fila Viste Miro los gustos Y cuando Hola Si soy yo de nuevo Y quiero probar Esos gustos nuevos Le digo ¿Me vas a probar Ese de butia? Que te lo dan Con la cucharita chiquita Viste Y yo pruebo Y se lo vas a llevar Le digo No Yo ya sé Que quiero llevar Digo Dame una bola De crema rusa Y una bola De crema americana Quiero una guerra fría En mi boca La tipa me queda mirando Con la cuchara Servir el agua Una graciosa Es un pelotudo No me lo dice Porque la despiden Pero viste Me queda mirando así Y no me importa Porque yo Mis sueños Quedarme encerrado En una heladería No me importa nada Que me encuentre la policía El otro día tirado Desnudo La pata en el zambayón La cabeza en la frambuesa Todo topping de chocolate En la boca Una canastita acá en la chota Entran los milicos Bueno eso es todo Muchas gracias Un aplauso para Diego Me deseo mucho helado Para todos Presentó Mercado Agrícola De Montevideo En el corazón De un barrio Donde late la ciudad Mercado de historia Mercado de historias Sabes que a mi no me gusta El helado Te voy a acompañar con esta Pero Como andas Muchas gracias por venir Mirá quedamos a medio camino El beso El saludo El puño de mano Con el cumpleaños de 15 Que la querés sacar Y te gana el abuelo Sabes que me hiciste con él Yo tuve que ir a sacar la visa Y fui con un amigo A sacar la visa Fui con el Rafa Cotelo A sacar la visa Cualquier cosa que vos hagas Con el Rafa Cotelo Es complicada ¿Eh? No, el Rafa Cotelo Con el Rafa Cotelo Y fuimos a la pajada Esto es real Y yo no sabía Pensé que era algo Que la gente hacía chistes Sobre eso Pero no sabía Que era tan serio Ir a sacar la visa Militares Está re duro O sea Nos hicieron dejar las cosas Nos pasamos por unos escáner ¿Qué pasa Valde? Aparte se llama Maton Maton No, bueno Está bien Pero no apellido Y nos revisaron Y me hicieron la pregunta Que yo pensé que era una joda Preguntaron si yo quería matar Al presidente de Estados Unidos ¿Eh? Te pretendete entrar contra la ley Para los que somos unos estúpidos Como nosotros En un momento Digo, está Le meto un chiste Por ahora no O decirle Y vos sabés que No se jode Me corrió un escalofrío Por el cuerpo Y yo dije ¿Qué le digo a este hombre? Le digo no Pero es que es raro Que te pregunten si quiere ¿Alguien habrá dicho que sí? Y está en Guantánamo ahora Exactamente Señoras y señores Si quieren ver en vivo A Diego Maton Lo pueden hacer El 11 de noviembre 11 de noviembre Era normal ¿En qué atrevido? Las 22 horas ¿Dónde es que atrevido? Queda en San José Y convención Un lugar Tiene un escenario hermoso Se come re rico Los invito a todos Los invito a que vayan A que atrevido Y a que sigan Arroba Estándaco Uruguay Que es donde dicto Curso de Comedia Te viste metí otro Me vea que lindo Dos chivitos me metió Y arroba Diego Maton Con TH Lo pueden seguir en las redes Yo los invito a quedarse ¿Qué dice, Walde? Yo lo conozco del 10 ¿De dónde? Del 10 Porque estuvo en Got Talent Sí, sí Hizo reír a Petit Nati Es como que Hizo reír a Voldemort ¿Cómo hizo reír a Voldemort? ¿Qué estás diciendo? Esperá, pará, pará Más respeto Pobre Voldemort ¡Ah! Señoras y señores Nosotros vamos a ir A la primera pausa De La Aldea En un ratito Voldemort se viene A invitarlos Al último programa de La Aldea Diego Viñuelo Va a estar con nosotros Y Guille Locard ¿Crees en los fantasmas? Hay cada uno Está bien Guille Locard Va a estar con nosotros Hablando del Día de los Muertos De Halloween De todo Ya venimos ¿Me acompañás a correr El escritorio? Cómo no Fuerte el aplauso Para Diego, por favor Mirá lo que es esto Así, papá Infinitos servicios ópticos Asesores en óptica Y contactología Conocé todos sus productos En la tienda online Infinito.com.uy O en cualquiera De sus supursales En Montevideo Las Piedras Y Solimar Presenta Infinitos servicios ópticos Asesores en óptica Y contactología Conocé todos sus productos En la tienda online Infinito.com.uy O en cualquiera De sus sucursales En Montevideo Las Piedras Y Solimar Señoras y señores Segundo bloque De la aldea ¿Qué hace, Gualdemar? Dejan todo sucio Acá son fatal La Intendencia ¿Qué tiene que ver La Intendencia? Tómate un teatro Y no el teatro De la Intendencia No, bueno, no Es del municipio En realidad El municipio G Hermoso teatro Los que no conocen Todavía al artesano Tienen que venir Está bueno Y no es tan difícil De venir ¿Te digo el camino? No, todo el mundo sabe Cómo llegas a Peña Vení de allá Del centro De Intendencia Agarrá todo por ejido Le da, le da, le da Va a seguir recorrido El teatro Sí Otra vez Hasta el palacio Hacer la avenida Las Leyes Ahí agarrá Por afuera La rotonda No agarrá por adentro Agarrá por afuera Agarrá al costado De la facultad Que siempre me olvido El nombre de esa calle La que está al costado De la facultad De medicina Yatay 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 diciendo las cosas Ella Agarrá por Yatay San Martín Le da, le da San Martín Hasta Millán Millán Le da, le da Hacer la rotonda Cruzada Ya está Gualdemar Seguí, seguí, seguí Pasar instrucciones La siguiente Colón en raíz En esa garrafa Esta que es la derecha Ojo con el raíz Está todo mal Está un desastre La intendencia No, está bien Con el raíz No está mal Cruzada instrucciones Cruzada propio Perdón Ahí le da, le da, le da Hasta países de Arabia Y después doblar Para la derecha Para la izquierda Siempre para la izquierda Intendencia Y llegar a En las países de Arabia Me olvidé Mirá te traje Del ¿Cómo es? Se le está escapando La Marroca Sí Te traje del hotel Cosita Ah, ¿me traje un regalo? Sí, shampoo Robé abundantes Shampus No, pero esto no es Para que la gente Se lo lleve Para usar ahí En el hotel Sí, me sobraron Me trajo mucho Javones ¿Qué es esto? Este que me tocó acá ¿Esto qué es? Es jabón, shampoo Gel de cuerpo Loción de cuerpo Esto no sé bien qué es Esto me lo llevé A la piscina En serio ¿Qué es esto? Y mañana te traigo La plancha Que me traje ¿Cómo una plancha? ¿Qué estás diciendo? Buenas planchas tienen Vayan para Ahora, ¿por qué no ponen Claro en los frascos Que diga shampoo? A mí me conviene Yo que Sí, sí, son medio chicatos Son medio chicatos No puede leer Me voy a lavar el pelo Bueno, no sé Gracias, Waldemar Los que vayan al show De igual Tengo regalito De eso para todo el mundo ¿Cuánto? En la sala Solo entran 155 personas Así que traje a patada No, aparte Vamos a ser honestos Si a mí me dicen All inclusive Es all inclusive Ahí no me jodan Esto está incluido también Tovalla Me ponían cuatro por día Yo uso una sola Entonces yo me la escondía En el bolso Y de toque Me traían ocho más Y yo me ponía en el bolso Y así todos los días Dejé ropa en pira Pero traje tovalla Voy a poner un puesto Voy a poner un puesto En la feria a tovalla Me saqué una media Porque no hacía tanto Ah, para regular Está bien Yo no me pienso Con el champion Ataque igual No se toque las uñas Acá estamos, Waldemar Está en televisión En esta porque la tengo Podría Entonces me Toma esa guardia Deje la tapada Bueno, Waldemar Me prometió que iba a invitar A la gente Al último programa de la aldea Que es el viernes 2 de diciembre El 2 de diciembre 2 de diciembre Vamos a hacer el programa en vivo Desde el centro cultural artesano Acá en el barrio Peñalú Ubicado en la calle Aparicio Soraya A las 21 horas En la esquina En la esquina Donde está el graffiti Que dice El cornudo vive en Y dice la dirección Que en la esquina Ah, ahí sacan frente Hay un graffiti ¿Lo vieron el graffiti? Está la dirección Hay un graffiti Que dice El cornudo vive en Y la dirección Pero no diga el cornudo Diga el personal Pero ahí es lo que dice La persona Diga la persona En situación de infidelidad Yo al toque dije Suerte que no es la dirección De mi casa Está bien, está bien Dije ¿Quién fue el que tiró La dirección de mi casa Y no es la dirección De mi casa? Me gusta mucho pensar Siempre que veo un graffiti De ese tiempo Pensar el contexto O sea, ¿qué motivó A esa persona a escribir? Y siempre ponerse Y es grande aparte Lo hizo grande Y siempre ponerse Y hizo unos cuantos Porque con él Ray también está escrito Ah, estaba malazo Estaba por todo lado Estaba malo, malo Y aparte El pata bolsa anda ¿Es bravo el pata bolsa ese? Bueno Traje Era un cartón El 2 de diciembre Vamos a hacer la Píbala la producción Una libreta Que no podés traer Anotado ahí Es porque De la cosa Las comidas Tengo razones Porque la gente no bañe Porque es bueno el programa Porque no es bueno el programa No, eso no es bueno el programa Mucho mejor ver Polémica en el bar O el programa de Pablo En Paredal Cosas de esas Y porque Tiene que ser honesto Creo que tiene No está bueno Entonces le damos razones ¿Qué hace? Le damos al soborno A la gente para que venga Ah, soborno Sí Directamente Tenemos ¿Cuántas? 280 lugares acá Y sacamos el cartón Ustedes tienen reservada La primera fila Sí, no Usted es inamovible Ustedes tranquilo Las vitalicias siempre ahí Pero tenemos razones Para que vengan acá Y dije Bueno ¿Qué beneficio le podemos dar? A ver Los muñequitos de Diego No, porque vos sos medio celoso Y sos bravo Este Después Me están diciendo Que los amigos De la neutral Capaz que hay algo para picar Ah, va a haber un lunch No, no sé Así que pueden venir Perejiles tranquilamente ¿Qué son los perejiles? Los que vienen a comer de arriba Y se hacen pasar por periodistas ¿Existe eso? Es muy abundante Andá a un evento ¿En serio? Andá a esos eventos Que convoca la intendencia Al mediodía Que no va nadie Que van solo los periodistas Y los protagonistas Y después hay gente Que no sabe quién son Son todos perejiles ¿Y van a comer sándwiches? Sí, los he visto Qué lindo laburo He sido perejiles Yo quiero decir algo Ya que me está diciendo esto Son muy caros los sándwiches Hay que hacer algo Porque uno lo ve El sándwich Es algo bastante simple Si no te quiere comprar 25 sándwiches Tienes que El pan de bolsa No va a comprarte 25 sándwiches Y los saladitos Hay que volver a los saladitos Sí La gente ya no compra saladitos Porque hace una falta de respeto El jamón con el Jamón con el cosito La palmita con roquefort El ananá El ananá envuelto con jamón El ananá La canastita con atuncito Y con el morroncito arriba La galletita al agua Con atún Bayonesa Y un pedacito morrón Eso ya no venden En la panadería Pero bueno Estamos tirando la idea A los amigos Bueno Yo tengo una serie De sobornos Y motivos Para la gente Primero Y es más fundamental Nosotros apelamos A que la gente Use el sistema De transporte metropolitano Es lento Es malo Y si hicieron un corredor Acá cerquita Que gastaron miles De millones de dólares Al cuete Sí No, que está muy lento Pero le recargamos El STM ¿En serio? Y hablamos ahí Con alguno Ah, no está chequeado Y le hacemos Una recarga al STM Que vayan después A la recarga Un boleto Le recargamos Sí, claro El boleto y de vuelta Boleto y de vuelta Después Para convocar a la gente De la colectividad Los judíos Sí Le ponemos un kippah Carolina Y es Karina Koyer Es mala esa Una foto con Karina Koyer Usted quería meter El chiste de Karina Koyer Y no sabía Dónde meterlo Lo metió acá Está bien El de Kose Es muy fácil Ya lo han hecho Y ella ahora Se presta para todo Está haciendo campaña Así que le presta Después Te corremos la feria Estás malaza con la feria Vení al programa Te corremos la feria ¿Viste que los vecinos? ¿Cualquier feria? Sí Menos de Ristán Narvaja Y de Piedra Blanca Porque en esa no entramos En esa no entra Ni la intendencia Así que Estás malaza con la feria Viví, no sé Esta tampoco La Pared de Saravia No se corrió nunca Es más fuerte la feria Que la intendencia No, perdimos la feria A mí me gusta la feria Sí, pero hay gente Que está mala con la feria Así que te corremos la feria Si venía ahora el día El 2 de diciembre Otra Te pasamos la ubicación Si tenés auto Sí Si tenés auto Te pasamos la ubicación De los chanchos y los horarios No, eso no se hace No, no tiene sentido El miércoles El miércoles Viste que los chanchos son locos Porque ponés acá En propio instrucciones En la bajadeta No, pero no diga dónde van a estar Primero diga inspectores No, diga inspectores de tránsito Los chanchos, sí Un amigo mío una vez venía así Se le tomó una virundela Y era cerquita Dijo, estaba en tiro El auto ahí, no sé qué Y le hizo la de Lo paró un chancho Y se va a recién salir Le terminaron tocar con el motor Mirá, está frío todavía Está frío Igual como 6 meses de multa Y no pudo arreglar No, está bien Le sacaron la libreta Así que le hacemos Le pasamos la ubicación Y no, eso no Pero bueno Los chanchos salen Después Después de las 10 de la noche De Tres ciudades Todo el mundo sabe Que la chuminga Entonces Después de las 10 de la noche Te pasamos la película Que os quieran Nos dejás un buzón ahí Mirá, yo vine por la película No me interesa mucho la aldea Me lo miro Pero después Me gustaría ver Lo Academia Policía Y dejá ahí Pero cómo va a pasar Lo Academia Policía Es linda igual Es como Netflix Pero en Tres ciudades No está mal Y la gente dice Está, me fumé ese programa Pero Y a nosotros no sirve Porque no hace bulto Y ellos ven la película Después de las 10 Sí, después de las 10 de la noche Está chuminga, chuminga Está chuminga Está precioso Nosotros salimos Después de las 10 ¿Qué está diciendo? Por eso, está chuminga Aunque haya paro Te juntamos a la basura ¿Nosotros? No, la intendencia Nosotros no, Diego Ni que fuera un milico No, ¿qué está diciendo? No, bueno De última Si no te convence Te juntamos a la basura Porque sé que hay veces Que no nos sale muy bien Así que te juntamos a la basura Y venís para acá Mirá, soy María del Cerrito Vine al programa A todos los que vengan Le tienen un buen No, no, no Vos podés elegir estos beneficios Tenés que elegir uno beneficio Soy María del Cerrito Me gustaría ver la película O que me junte a la basura Eh, quiero el servicio De los chanchos Ese es el mejor Pero está Te juntamos a la basura No sé qué Ah, esta es buenísima Viene una pareja Ahí, la parejita Están de la mano ¿Ustedes ya están En primeras nupcias? ¿Ya están casados? ¿Sí? Bueno Sí, están casados Pero si se quieren Volver a casar ¿Quién los casa? María Inés Ovaldía ¿Te casa María Inés Ovaldía? Pero no casa gente María Inés Ovaldía No te va a casar Con ese mechón blanco Con el... ¿Qué difícil que ver El mechón blanco? A vos te casó Petru A mí me casó Petru Valenque Sí Que te casa María Inés Y te casaba hace 10 años Yo qué sé Claro, y es directora de cultura Ella Y te hace ahí El nombre de... No, no, pero es de Arriba El nombre de Rosenkopf No sé qué Chancho... Chancho Leñani Amén Te manda esa Esa es buena Después Ah, esta para los carnavaleros Me gusta el carnaval Y le damos un abono Para la platea alta De carnaval Para todo y todo carnaval Pero Con los mismos derechos De TV Ciudad No puede firmar el escenario ¿Qué es raro eso? No te gusta O sea Te dejamos entrar al carnaval Pero no puede firmar Es lo mismo derecho De TV Ciudad No hay... No se puede Es el... No pasa acá foto o nada El escenario es de la intendencia El carnaval es de la intendencia El canal de intendencia Pero no puede firmar el escenario Qué fuerte crítica está haciendo Valdemar Le salió el revolucionario Deja de mojarse los pantalones Y agarrar algo Bueno Eh, bueno Te voy a firmar el escenario Así que Ah, este es bueno Ahí Eh, tenés una prima O lo que sea Que va a cumplir 15 ¿Cuántos salen los salones 15 En las chacras? Carísimos Y son lejísimos Son lejos Te prestamos uno los salones En la intendencia No, no le vamos a prestar A la gente que va a cumplir 15 Sí, la sala de los campos Quedan 18 tejidos Es enorme, grandota Entra como 200 personas Tenés pista de baile Y todo Pero no son bien Bueno, pero va a venir A fumarse el programa Pueden ver No, está bien Y aparte queda cerca Cualquier orden Usted deja de la intendencia Eso va Eh, después La última, acá Eh, un saludo de Puglia ¿Eh? Si sos blanco Y decís Pa, voy igual El programa Es canal comunista Pero me encanta Puglia Y a Polémica No me dejan ir ¿Pero por qué iría a mandar Un saludo de Puglia? Y porque es amigo tuyo Puglia No, está bien Yo le puedo pedir Pero no, no, no Entonces vienes para acá Y dices Mirá, soy blanco Quiero un saludo de Puglia No me gusta este programa Pero quiero un saludo de Puglia Entonces Vos lo conseguís El saludo de Puglia No, pero no sé Si el hombre querrá Sí, es amigo tuyo No, bueno, amigo Amigo Sí, es una Trabajaron añares juntos Bueno, compañero trabaja Cosas que no hacemos Porque ya la gente Le da la mano Y se agarra el brazo Eh, no sacamos multa Sí Después de que descubrieron El tema de los pegotines Los chanchos Ya marchamos Nos mataron con esas ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya ahí no sacamos multa Después ¿No vamos pasaporte? No No, eso es en otra oficina Y otro del Estado Que no es nuestro Es para otro lado Ya perdimos ese poder No nos votaron Jódanse Ahora no podemos dar pasaporte Y aparte Toma y ya lo echaron Y después No agilitamos trámite ¿No? No, van a ser igual de lentos O sea, no No hay mucho más Pero eso es que Lo puedo dejar ver acá Bueno, está bien La gente ya tomó nota Los que quieran venir Al último programa Que es el viernes Sí Dos de diciembre En vivo Acá en el Centro Cultural Artesano Los esperamos a todos Va a haber música Va a haber cosas Este Que no puedo decir ¿Vos por cuál vendrías? Por ejemplo Yo con la de Sacarme la foto Que había una coger Con Carolina Con un quipá Es una de mis favoritas Y el de la película Me gustó porque me gusta mucho La Academia de Policía Sí, y el saludo de Puglia Me gusta un montón Bueno, después le voy a conseguir Un saludo de Puglia Que me colmine Puglia Sí, un aplauso a Valdemar En su vuelta del Caribe Muchas gracias Se divirtió en el Caribe Descríbame el Caribe En una palabra Eh... El Caribe Caribe ¿Es caro? Una palabra ¿Es caro? No sé, yo no pagué nada Si me dieron la pulserita De va pa' ahí Va pa' ahí todo Comió rico Conmigo O sea, me traje comida Se me puso fea en el avión Me traje pan de muerto ¿Cómo? Pan de muerto ¿Qué es? Un pan de lo mexicano Que es de muerto Fiel al cementerio Y... ¿Con fiampres? ¿Cuánto? Ah, me da esta idea Eh, Gualdemar Eh... Me hiciste el remate Sí Es chiste, ¿no? Eh... Gualdemar Quédese por acá por la vuelta Porque... Ve, Viñolo Tiene dos trenzas Las barbas Ahora lo van a ver Aprovecho Y lo recibimos Con un gran aplauso Al comediante reciente De la noche de hoy El señor Diego Viñolo Me voy a parar Para recibir a Viñolo Que me hicieron Spoiler de las trenzas Mirá Doble trenza ¿Cómo anda, Diego? ¿Usted? No, triple trenza Porque atrás también Qué envidia me da La barba esa tan linda Se aburre Se aburre la peluquera Y... Yo la vi Cuando le estaba haciendo las trenzas Me provocó una especie de angustia Pero bueno No, no, además Se confabulan entre ellas ¿Qué le hacemos hoy? Me dicen Ah Yo soy un ente ahí Hoy estuvimos hablando mucho Del tema capilar ¿Vos tenés algún tema? ¿Te duele hablar del tema capilar? No, ya lo tengo sumido ¿Te harías un... Ah, no, es muy... Es muy evidente El quincho es muy evidente Que de un día pa'l otro Bueno, ni que hablar Pero... Que de un día pa'l otro Aparecer con pelo Es inexplicable Bueno, pero uno no decís nada Juega de callado No sé Yo me levanté ¿Ay, me levanté? ¿Me levanté? ¿Me duché? ¿Cómo apareció la...? ¿Creció? No, no, no ¿Cómo anda, Diego? Que venga como venga Bien Vengo que venís con mucha materia Eh... Hoy venimos, sí Hoy venimos cargaditos ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh... Me está pasando algo No sé si han notado Pero... Eh... Como que los legisladores Y los líderes políticos de hoy Usan mucho las frases de Artigas Ah, sí, claro Pero todo el mundo Y te las colan en cualquier lado En cualquier lado te las meten Sí Ah, y fulanito dijo tal Ah, con libertad no ofendo ni temo Y decís No tienes que ver eso Sí Manini usa muchas frases de Artigas Muchas frases de Artigas Entonces Pero qué es lo que pasa Los líderes de hoy No son los caudillos de antes Y las frases de Artigas Son hijas de su época En donde las necesidades eran unos Los líderes eran otros Está bien, está bien Entonces No cuadran Eh... Las frases de Artigas Tenían mucho de luchar por la libertad Porque la necesidad era la libertad Habla mucho de los pobres Habla mucho de los pobres Que era básicamente su ejército Eran eso Exactamente Esclavos Esclavos Gauchos Soldados desertores Su familia ¿No? Pero las usaban con tanta soltura Y no les quedan ¿Qué? No les quedan Entonces Eh... ¿Qué es lo que pasa? Ya sabemos quiénes son los líderes de hoy Sí Y no son los más confiables Bueno, sí O sea, no es que si vos ahorras Hay gente que confía en alguno No es que si vos te haces un ahorrito de 5 mil dólares Y decís Ah, se lo voy a dejar a este legislador Para que me lo guarde Sí, no, bueno Es como pedirle a un alcohólico Que te cuide la cerveza O sea, no va por ahí Es más, es más Entonces Lo que me pareció es que Hay que actualizar esa frase ¿Las de Artigas? Claro Hay que traerla a la época Se está metiendo con un héroe nacional Pero esa actualización No es una burla hacia la frase Sino una actualización Como una... Ayornar Ayornar Si las quieren usar Los políticos de hoy Que lo hagan Pero que lo hagan Con frases más ajustadas A la época ¿Cuál fue? Yo no estoy ahora que está hablando de Artigas No recuerdo De los políticos estos nuevos ¿Alguno metió en una frase buena? No Todas malísimas Todas malísimas No hay Por eso no saben No saben escribirse eso No van a quedar en la historia Digamos Exacto No es que dentro de 50 años Va a venir uno a decir Volvieron las carteras No No queda bien Entonces Vamos a seguir usando la frase artiguista Y ese tipo de cosas Hay que ayornarla Me gusta Me gusta Vamos a tomar un ejemplo No es una frase artiguista Pero sirve de ejemplo ¿Qué? La frase que reza la bandera de los 33 Sí Libertad o muerte Sí Libertad o muerte es muy extremista ¿Qué? Son dos opciones Es muy extremista Te acepto que cuando Lo que necesitábamos Era libertad de territorio Diga bueno O libertad o me muero Ahora que ya estamos Más con una cosa No es tan necesario No voy a ser tan extremista O sea A ver Nos conformamos comiendo Simil chocolate Comprando championes Mike Comprando pilas Durabel Me conformo con un Simil libertad Que no precisamos tanto No precisa una libertad completa Algo que se le parezca Entonces La bandera podría decir Libertad o parecido ¿No? Libertad o simil Algo Que se parezca Como que me haga creer libre Yo me conformo Y la muerte tampoco es algo Que andemos Y no Y aparte libertad o muerte Si te morís tampoco vas a tener libertad Perdés por los dos lados No cuadra No cuadra Entonces Vamos a hablar con el resto De la frase artiga Me gusta A ver Anote la frase Los gurises para la escuela Porque descubrí un par Incluso que yo no conocía Vamos con la clásica Los más felices Serán los más privilegiados Los más felices Los más infelices Los más infelices Perdón Serán los más privilegiados Gran frase Gran frase Mal vaticinio también Claro No se dio No se dio Desde el 1700 Que venimos Yo y los más felices Acá estamos Los más infelices Seguimos siendo Los más infelices Entonces Lo que sí sabemos Es quiénes son Los más privilegiados Eso sí lo podemos afirmar Y no tenemos que apostar A que pase algo Entonces la frase Podría quedar Los más ahorros Serán los más privilegiados Ah directamente De una De una Sin media tinta Sin poéticas De una Ahí para ti Perdón Poneme de vuelta La placa esa Por favor Yo no recuerdo Está medio coloradito De cara Artiga pues Está como Está como que O se tomó O se tomó O se tomó Mucho al sol Le da vergüenza A la frase Me parece Está sonrojado Le da vergüenza Se sonrojó Artiga Qué raro Adelante Diego Bien Vamos a la siguiente Otra también Muy conocida No venderé El rico patrimonio De los orientales Al mil precio De la necesidad Sí Bien Ya de un tiempo De Artiga De esta parte Ya sabemos Lo que han hecho Con el rico patrimonio De los orientales Han hecho De todo Lo han vendido Lo han canjeado Lo han subastado Lo han regalado Lo han robado Lo han vendido A muchos miles precios Así que ya no corre Esa frase La frase podría quedar No sé Si no vendo El rico patrimonio De los uruguayos Al mil precio De la necesidad De Montepaz Con el precio Ya lo dijo Porque hay necesidades Y necesidades También Entonces Ya sabemos Que en Montepaz Te pide las cosas bien Barato aparte Y cuando te piden Las cosas bien Uno se las da No está bien De pesado no Pero si me decís Cosa está bien Cuando te lo piden bien ¿Qué hace? Se la da Bien Qué raro Esta yo otra No la tenía Artigas alguna vez Se ve que dijo No sé en qué contexto No soy vendible Ni quiero más premio Por mi empeño Que ver libre mi nación Era bueno Artigas para la frase Era bueno Era bueno Igual me contaron Un chisme Creo que lo tiene María Rosa Que ahí el poeta Era el cine ¿Sí? Después que te lo cuente Pero el que le tiraba Letra ahí Creo que era Creo que era Lo que pasa es que a uno No se le ocurren Muchas frases brillantes Hay que estar también Mentalmente En luchar Y después decir una frase Para que quede después Tengo que organizar el éxodo Tengo que andar a caballo Tengo que pelear Tengo que ordenar la gente Y encima escribí una frase bonita Era Era muy difícil para los cabillos A ver De vuelta Si con el Si con El rico patrimonio de los orientales Ya vemos lo que hicieron Sí Si se pone en precio a sí mismo De vuelta Caemos en lo mismo Cuando estás Necesitado de la libertad Entiendo que pongas la libertad por frente Porque era contra el enemigo Contra los españoles No me venderé a los españoles Pero ahora los liderazgos de hoy Que son Que es como El gran liderazgo de Artigas Se cayó Y se rompió En varios pequeños liderazgitos Como un lego que se cae Y cada cual se puso su precio Ya sabemos cuáles son los precios De esta gente Entonces la frase podría quedar No soy barato Ni quiero más premio Por mi empeño Que ver Llena mi cuenta bancaria Ah, está bien Que es básicamente Lo que pasa Qué ojo No está mal No, pero es más sincero Todos tenemos un precio Todos tenemos un precio Hay que arrimarse lo más posible Eh, pero decilo No me lo Claro, no Si me lo venía a dibujar Si me lo dibujaba un poco No va, no va, no va Bien, me gusta Vamos con la siguiente Esta es una Esta es una que usan mucho Porque se les cambia el sentido un poquito Y las adaptan Que es Con libertad no ofendo ni temo Sí De vuelta Esto se lo decía Artigas A los españoles O sea El sentido cuál es Buscando mi libertad Al atacar a los españoles No los ofendo Porque estoy buscando mi libertad Y no las tengo mías Claro Pero esto iba A los españoles Sí Los legisladores Y los líderes políticos Se lo dicen entre ellos Se lo dicen a la gente Con libertad no ofendo Ni temo Como diciendo Estamos en democracia Puedo decir cualquier pelotudez No pasa nada Claro Tengo fueros Tengo fueros No pasa nada Porque era eso Artigas se amparaban la libertad Estos muchachos se amparaban en los fueros Porque Es justamente eso Puedes decir cualquier pelotudez Mente y cagar joder Que no va a pasar nada Esa es su libertad No es libertad Son fueros Entonces la frase quedaría Con fueros Ofendo Insulto Miento Robo Y no respondo ante nadie Excelente Está bastante aplicable En la actualidad Es mucho más aplicable No sé si me los imagino diciendo La frase Pero bueno Porque sabemos Que no es la sinceridad Lo que acá Y no Ahí va quedando Ahí va quedando Vamos con otra Este tampoco sabía Que lo había dicho Artigas Artigas El pueblo es soberano Y él sabrá Investigar Las operaciones De su representante Que te entiendo En la época Del caudillismo El porcentaje de acierto El porcentaje de acierto Artigas Fue bajo Fue bajísimo De vuelta Te entiendo Cuando Cuando éramos Los orientales Que sepamos diferenciar Los orientales De los uruguayos Los orientales ¿Cuántos eran? 50 En total Si nuestro ejército Más grande Eran 33 Estaban defendiendo A otros 20 Entonces las necesidades Uno podía estar atento Porque éramos poquitos Éramos una reunión Viajaban todos En bondi Los orientales O sea Vos invitabas A todos los orientales ¿Entendés? Entonces ¿Qué pasa? Ahora es más complicado Tuvimos 25 años Para saber que Asteciano Tenía como 35.000 Entradas a la compañería A ver No estamos para controlar A nuestros representantes Y no nos sale No nos da el tiempo Tenemos que hacer cosas Tenemos que mirar el informativo Tenemos que trabajar Tenemos que dormir Tenemos una familia Queremos hacer una vida No podemos estar Atrás de esta gente ¿Y cómo quedaría la frase? Entonces la frase quedaría El pueblo es medio boludo Y no tiene idea De las operaciones De sus representantes Creo que es Más aplicable ¿No? Hasta que no venga No sé Un Dacho Álvarez A decirnos Que es lo que está pasando No nos enteramos De lo que está pasando No, pero ahora está Para investigar las cosas De pelados Y eso No Creo que ahora Aflojó un poco Ahora aflojó un poquito Y vamos con la última Que es otra De las más emblemáticas Y es Que trata de donde nace La autoridad Del gobernante La autoridad ¿No? Que es Mi autoridad Hermana de vosotros Y ella cesa Ante vuestra presencia soberana Esta frase es grosa Es grosa De vuelta Un vaticinio Que nunca pasó Porque la autoridad Jamás cesó Ante la presencia soberana De nadie Hubo muchas presencias soberanas Y nunca cesó Esa autoridad Pasó por arriba Hizo lo que quiso De vuelta Cuando Artiga peleaba Con otros españoles Era una cosa Ahora ya La autoridad No emana De la gente Yo lo que detecto acá Es que deberíamos Declararle la guerra a España De vuelta Como para Para encauzarnos Es que necesitamos Un enemigo común Que nos ponga Todos hacia Hacia el mismo lugar Porque la autoridad Ya sabemos Que no emana Del pueblo Ni cesa ante nadie Y no ¿De dónde sale? ¿De dónde emana la autoridad? De la publicidad ¿Cómo? Claro La autoridad Nace de la publicidad Cuanta más guita Pone en publicidad Ah, es verdad Si no, pregunta A la Sartori Tampoco es que La autoridad Mano del pueblo Y no, sí A poner un poco De tarasca El que puso la tarasca Terminó Entonces Con más realidad La frase quedaría Mi autoridad Emana de un vagón De guita Que pagué en publicidad Y lo voy a usar Para triplicar Lo que pagué Ah, qué honestidad Esta frase No me imagino Ningún político Usando esta frase Pero ¿Son más actuales o no? Sí ¿Son más modernas? Sí Deberíamos Se lo vamos a proponer Yo qué sé Hay que Hay que empezar A manejar esta cosa Porque si no nos quedamos Con el La nube pasa En el azul queda Que nadie sabe Qué puta significa Tampoco Sí No sé ¿Quién fue que dijo esa? Como que los problemas Se van No sé Herrera, ¿no? Herrera No tengo ni idea ¿La dijo Herrera esa? La del azul queda Y el coso La dijo mamá Mirando el cielo Y se estaba despejando No sé qué estaba haciendo Para, Diego Bueno, me encantaron Las frases del teñita ¿Te querés llevar un shampoo? Sí, porfa Sí, shampoo y acondicionador Para vos Que esto es un regalo Que me hizo Waldemar En el próximo bloque Guillermo Locar Va a estar con nosotros Porque se viene Halloween Y se viene El 2 de noviembre Que es el Día de los Muertos ¿Crecen en... Esto es una pregunta seria Porque ahora me voy a poner serio Con esto ¿Crecen las cosas Sobrenaturales? Sí ¿En serio? Sí, sí, sí Se ven todos los días Cosas sobrenaturales No, bueno Siempre me lo llevo ¿Nunca tuviste una experiencia con...? No, no No tuve No tuve experiencias cercanas de... ¿Con Fantasma? ¿Nada? No Bueno, quedate a mirar La entrevista con Guillermo Locar ¿Fuemos para ese archivo? Sí, yo tengo uno acá Porque el sábado 26 de noviembre Exactamente 26 de noviembre En el callejón Nuevamente van a estar Diego Viñoro y María Rosa Oña Juntos en un espectáculo Con la producción de Ernesto Molina Mentalemente Un cubierto artístico muy barato Las reservas son del 095-570-256 Es en Soriano Y es el Mar Miquelini Callejón es un lugar precioso Se bebe bien Se come bien Y se ríen muchísimo Así que desde acá Se lo recomendamos Reserven con tiempo, por favor La anterior salió muy bien Así que quisimos repetir Estándar de Callejón Que no quiero spoilear Pero es estándar En un lugar que se llama Callejón No, por si Por si el nombre es muy intrincado Fuerte el aplauso para Diego Vivian Un placer que esté con nosotros Diego Nosotros nos vamos a la última tanda Tras la misma Cerramos el programa de hoy Con Guillermo Locan Acá hablando de todo No se asusten Ya venimos Presentó La Neutral En los mejores momentos de tu historia Presenta La Neutral En los mejores momentos de tu historia Señoras y señores Último bloque Presentó La Neutral ¿Cuál es el de La Neutral? El viernes 2 estamos vivos La gente viene con ambra Acá les tira a veces a la ley Y les agarra unido cosas Lo de La Neutral Para mí es un placer Presentarlo A él lo anunciamos Durante todo el programa Así que fuerte el aplauso Para recibir al invitado de hoy Al señor Guillermo Locan Qué divino Veníte por acá ¿Cómo vas, Genio? ¿Cómo andás? ¿Qué te haces recibirte? Vos sabés que entrás vos al club Y la gente se pone Viste como que El placer es mío Muchas gracias, papá Toma asiento, por favor Vamos a arrancar a charlar Guille ¿Vos sabés que me puse a pensar algo? Hablamos un ratito con Guille Acá antes de salir Y me puse a hablarte De películas de terror Y yo qué sé Y me quedé pensando Si en realidad Siempre había que asociar Tu línea de labor O algo Con el miedo Y yo creo que no, ¿no? No, es muy buena tu pregunta Porque En realidad hay mucha Gracias, gracias Hice una pregunta buena La hice al arranque Ahora va a soltar una cara No, pero es algo que siempre Siempre Hablamos, ¿no? Cuando Tocamos el tema de las leyendas La gente inmediatamente Se traslada A lo que es el miedo El terror Sin embargo Hay muchas leyendas Que por ahí van Mucho más allá del miedo Perdón, Guillermo Perdón, perdón Truco o trato? Truco, mirá Sos parecido a Gualdemar Soy yo Ah, mirá No, ya sabemos Que es usted, Gualdemar Es el peor traje de fantasma Que vi en mi vida Le saqué una sábana A una de las viejas No, acá la sé Entre el fantámano No vamos a pisar la sábana, ¿no? Va a estar toda la nota así Si no te asusta No, no No me asusta Pero bueno No, perdón Porque realmente a mí Me da como la impresión De que muchas de las leyendas Tienen como un trasfondo Que no es para asustarse Pero ¿sabes por qué, Tivo? Es muy buena tu pregunta Porque voy a terminar Demostrándote que Estamos conectados Porque hoy quise mostrarte Un lado que tiene que ver Con las leyendas Que no va justamente Por el lado del miedo Ah, me encanta Me encanta Porque en realidad ¿Sos consciente Que tu línea de laburo Genera esto? Genera silencio Genera que la gente te escuche Nos provoca fascinación Todo este mundo De cosas que no entendemos Vos recuerdo que hablabas De la época De que escuchabas por radio Y historias de estas Y quedabas como Compenetrado con eso Pero si no te molesta Guillermo Siempre que arrancamos Una entrevista acá Le arrancamos con un test De personalidad ¿Te has hecho Una vez test de personalidad? Cuando era más chico Viste en esa época En la que no sabes bien Por qué camino vas O tus padres Dicen Bueno capaz que este test Te cambia Te cambia la vida Lo hace gente De la intendencia En el piso El secreto del test Es tratar de ser sincero ¿No? Hay que ser sincero Son preguntas igual Te van a hacer Cuestionar a vos mismo Van a tocar fibras íntimas En vos Va la primera ¿Quién gana en una pelea Entre Jason Freddy Krueger O el viejo de la bolsa? Pensá bien Y yo creo que Freddy Krueger Sofan Me encanta Además es un personaje Que habita en el mundo De los sueños A mí eso me da miedo Yo siempre sueño con lo mío Igual sueño con milanesas ¿No les pasa a ustedes? Yo hubo una época Cuando hacía la dieta Que soñaban con milanesas Fue un horror ¿Vos sabés que? Me perseguían las milanesas No y Se hizo un crossing Lo que se llama Un crossing de personajes Entre Jason y Freddy Y con argumentos Los fanáticos Defendían a muerte A cada personaje Pero yo creo que tiene eso ¿No? De que capaz que Incluso hay un miedo Que se llama hipnofobia Que es el miedo A quedarte dormido Y hay varias personas Que lo tienen a raíz Pero no solo por lo de Freddy Krueger Sino que hay gente Que tiene contactos sonéricos Hay gente que se duerme Y tiene contacto Con gente fallecida A través de los sueños ¿En serio? Entonces esa gente Tiene miedo a quedarse dormido Porque a veces Esas visiones Son bastante oscuras O son pesadillescas ¿Viste? Entonces en realidad La película Se nutre de algunos miedos Reales Reales y generó Porque yo recuerdo Siendo muy chico Que me hice el vivo Con unos amigos Alquilamos a escondida Y no dijimos Que íbamos a ver pesadilla La época del VHS Y no nos queríamos Nos manteníamos despiertos Porque era Después de la película Las películas que juegan Con miedos que son reales Son complicadas Porque capaz que te tocan Alguna fibra Pero vamos a la segunda No, ¿sabes qué titiló La lámpara recién? Esto fuera de jodas Y no sé Guantemar, cortate bien Es un enchufe Que está atrás de él Nadie está tocando Guantemar, cortate bien Porque si no esta noche Te va a pasar algo Esto es un cable Que está acá No es un control remoto Que tiene alguien Me encanta la lámpara Del Pac-Man Está divina Pero nunca falló Y viene a fallar hoy Ya me entró Le quiero mandar un saludo A mi amiga María Rosa Oña Que dos por tres viene La veo acá Claro que sí Es una de nuestras comediantes Residiendo Nadie viene María Rosa Vamos con la segunda pregunta Me ha hecho par bien Porque está haciendo cosas En serio Mirá, contá una Que nosotros con Diego Hicimos una vez Hicimos un programa Desde el mirador Del parejo Salvo Y contamos la historia Del fantasma del Salvo Don Pedro No, no, no No, hombre Que era el gran 7 Y yo le tengo un miedo Y el día que Esto en serio Cuando estábamos Hicimos todo el programa Desde el mirador del Salvo Y no se cortó Cuando lo empezamos a nombrar Hablar de él Se cortó la transmisión Y después cuando Y él vive en el piso 6 creo En el 7 En el 7 Y cuando íbamos bajando Se trancó Yo me puse frente al tablero Toqué yo planta baja Y cuando vamos por el 7 Para y se abre el ascensor Ahí se está Bueno, el ascensor Es parte de la leyenda Nunca más volví Igual Se para en el piso 7 Sube y baja solo No es alguien del Palacio Salvo No, no Yo estuve Hablé con la gente Pero es un fantasma bueno Es bueno, sí Es bueno, salva gente Dicen que evitó un robo A Ismael le evitó el robo Del 7-13 Sí, sí, sí Yo hablé con él Con él Y el ladrón sabía Que iba determinado día de la semana El primer martes de cada mes Con un maletín con plata Y lo fue a esperar Y ese día no tenía la plata Y el ladrón le dijo Entremos a tu casa Que yo sé que Que tenés guardado Yo tengo todo el tiempo del mundo Y ahí cuando entran Cerraron la puerta Y de golpe el pestillo Empieza a bajarse Y la puerta se abre lentamente Y el ladrón queda mirando Y no hay nadie Y se acerca al pasillo Y ve un hombre de galera Con un paraguas Sí Y le dice ¿Quién es ese? Y Ismael le dice No, es un fantasma Y el ladrón salió rajando Es don Pedro Es una tabla buena Porque claro Uno es escéptico Por naturaleza Pero las personas Que me han contado estas cosas Nosotros hablamos Con los empleados del saludo Y hay gente Que lo cree realmente Lo vio Y eso a mí me afecta A nosotros nos paró Se nos paró el programa Se le cortó Esto es real Y se abrió el asesor Y todas las cosas La gran 7 Nunca se nos había cortado Una transmisión Fue nombrarnos No lo vamos a nombrar más Porque ahora se nos corta Ahora todo No porque no estamos en un saludo Pero te voy a decir algo Lo importante de hablar del saludo Es que estamos recordando Lo que es capaz Que el ícono de Montevideo Claro Y ahí se estrenó La Cumparsita Cuando era la giraldita Se escribió ahí Mata Rodríguez Claro El día que se compartió En público fue ahí Después Bueno, pasaron muchas cosas El arquitecto Palanti Hizo un hermano mellizo En Argentina El Barolo El Barolo Y bueno Le Corbusier Que era un arquitecto Francés muy conocido Lo criticó Dijo que parecía un enano Con galera Entonces como que dio mucho que hablar Y sigue ahí como un testigo De un Montevideo Ah, me pone muy tenso Bueno, esta pregunta viene De la mano ¿Cuál es el lugar más mágico De Montevideo? Hay muchos ¿Tenés un lugar así Que vos digas Acá? Para mí hay uno Y por cosas que también Extrañas que nos pasaron Y porque Siento una energía especial Que es el Museo Blanes 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 Nos toca esa fibra Nos toca esa fibra De por ahí Ponernos en usar la empatía Y creer que esa historia Y creer que esa historia no muera en el olvido ¿Viste? Que las historias también tienen eso Que yo que conozco mucho a Néstor Gandulia Que fue quien me metió un poco en todo este mundo La papelería Él es sociólogo ¿Eh? La papelería Es Alberto El chivo Mandamos el chivo Un beso grande Manda en cuaderno Y Néstor siempre me enseñó eso ¿No? Él es sociólogo Y que estas historias en realidad Más allá de creer o no Tenemos que cuestionarnos Por qué la gente las sigue contando Porque tienen preocupaciones Tienen anhelos Una comunidad decide no olvidar Porque en realidad se mantienen vivas Porque las voces anónimas O los vecinos de un barrio Las sigue contando Fuerte Gandulia Una cosa que hay que preguntarle Fue mi primera entrevista ¿Sabía? Como estudiante Hace como 25 años Mi primera entrevista me la dio Se le dice a Néstor Gandulia Hay que preguntarle Gran sonidista además ¿Sí? Zucra Hay que preguntarle Cómo mantiene ese pelazo ¿Qué pelo? ¿Qué pelazo? Más pelo que Muni Vos sabés que Siempre que filmamos El pelo era increíble Brillaba Sí, sí Y la gente me preguntaba Qué crema usaba Pero tiene Es una buena línea comercial La última ¿Cuál es la mejor película de terror De todos los tiempos? Es una gran pregunta Y difícil de contestar A mí de repente Me parece que Haciendo como un seguimiento Porque hoy Hoy tenemos otro tipo de películas Con otras tecnologías A mí yo soy más De Lo artesanal Lo artesanal El terror más clásico A mí me gusta mucho El exorcista Por muchas razones Primero fue la película Que me metió en el mundo del terror ¿Sí? Segundo Porque está basada En un caso real Y tercero Porque también fue como La que marcó Un antes y un después La gente Se abarrotaba en la sala Había quienes se desmayaban Y también el director Después estudiando un poco Por ahí utilizaba Algunos Algunos Mecanismos O O llevaba a cabo Algunas prácticas Que Lo que buscaban Era mantener tenso Al equipo Durante el rodaje Y yo creo que a veces Toda esa energía Cuando vos volcás buena energía Esa energía Le lleva al televidente Y él se preocupó Por Mantenía Los sets A determinada temperatura Entonces cuando le salió El vapor de la boca Era realmente Estaban pasando frío Y todo eso creo que Es parte del éxito De la película ¿Tú charlaste alguna vez Con un exorcista? Porque es real Hay figuras Creo que acá en Uruguay Hubo uno hasta hace poco Padre Elizaga Y se jubiló O falleció Falleció hace poco Un hombre que realmente Y esto es lo que a mí Me llamaba la atención Él salió un tiempo En la prensa Y empezó a caer mucha gente Y él decidió alejarse De la prensa Porque él dice que Hay muchos casos Que no son para exorcismo Que por ahí son casos Que son más para un psiquiatra Entonces hay determinadas pruebas Que se le hace a las personas Y lo que pasó Fue que se desbordó Y él no podía ayudar A gente que por ahí Sí necesitaba ayuda Basta Graciela No vengas mal Él tiene un libro Que me regaló Que se llama Graciela No es para exorcismo No tenés medio millón de votos Basta Graciela Qué horror Perdón Perdón Y él publicó un libro En el diario de la república Que se llamaba El exorcista de Malvin Porque bueno Él tenía la parroquia De Nuestra Señora de Belén Sí, claro que sí En Malvin Norte Y hay casos Con testimonios De las personas Que fueron exorcizadas Claro Y la religión Juega un papel Pero no en todas las leyendas Por cierto Pero bueno Hablamos de películas Y sos director de cine Te sacaste las ganas Y tuviste la oportunidad De hacer tres películas Dos en 2019 Dos como guionista A Night of Horror Asylum Como guionista Y el juego de las 100 velas Que fuiste director Y guionista Era algo de los pendientes Porque yo quiero destacar algo Y te lo voy a decir públicamente Quiero destacar algo de Guillermo Que es Has tenido que transar poco Y como decisión personal Sos un tipo que se autogestiona Casi todo el laburo que hacés Te lo autogestionás Y todo Todo se da por los sueños Para mí lo importante es soñar Yo le digo a todo el mundo Que no importa A veces uno en su casa dice Esto es inalcanzable O esto es una locura Pero el hecho de despertarte Con un sueño Te acerca a lo que por ahí Conocemos como felicidad Entonces de eso se trata Siempre Con esos sueños Que uno persigue Trata de abrir puertas Y a veces cuando las posibilidades No se dan No hay que tener vergüenza Y hay que ir a golpearlas Para ver si se abre Y te ha ido muy bien Y he tenido suerte A veces capaz que Hay momentos en los que me cuestiono Por cómo se dan las cosas Si es casualidad o causalidad Porque yo también estuve En varios programas Como Voces Anónimas Que fueron pilotos Y por ahí va a un escritorio Como el tuyo De un gerente de programación Y me reunía a los seis meses Y el piloto estaba En la misma posición Lee los sonetes Por lo menos Lee el piloto Sí, una carpeta Un CD Y estaba ahí Y me pasó hasta estar En otro canal Antes del 12 Y estar un año Y hablar con Con la gerenta De programación Y decirle Por favor Dame una respuesta No me importa Si es un no Pero Decime algo Y me dijo que no Entonces No es fácil Y He visto notas De Michael Jordan Contaba que Él había ganado Más veces De las que Perdió más veces Las que había ganado Entonces Tenés que entender eso Que Para poder Tener éxito en la vida Lo que te gusta Tenés que ir preparado Para darte muchos porrazos Bueno Hablando de De porrazos Qué fantasma También esa señora ¿No? ¿Fue TV Ciudad? No Otro canal Otro canal Otro canal De dos dígitos Que no es el 12 ¿El canal 11 Punta del Este? El 11 Punta del Este Claro No Eh Bueno Padre y madre Veterinarios Por lo general Cuando pasó eso Viste que Ahí No sentiste en ningún momento Una presión Como diciendo Mijo Bueno Vamos a atender Mi viejo Estuvo laboratorio De producto veterinario También me encantó Tremenda película Me parece un horror Películas con animales No habría que hacer La de Pet Sementary Sí Lo que he sufrido Yo creo que El gato te revive Todo Hay una escena de De los veteranos Que se está sentando En la cama Y con un bisturí Le cortan el tobillo De un niño Ah Lindo eh Perdón Perdón al público No quiero que se vayan No hay que mirar Películas Te rompo Que exorcizan Pero mi padre Tenía un laboratorio De producto veterinario Yo tenía de repente Un camino fácil O estaba en una zona De confort Incluso llegué a trabajar Un tiempo En una oficina Y la verdad Que me sentí tan mal Que un día le digo a mi madre Mirá esto no es la vida No me importa Hay otras cosas Que a mí me apasionan Pero no quiero estar Toda mi vida En una oficina Por más de que me digas Que me va a asegurar El futuro Me va a ir bien Pero las madres quieren eso La madre Que no tengas preocupación Y que trate de Y es difícil Porque vos le vas a decir Que te querés dedicar a los medios Hoy capaz que te miran Con otra cara Pero antes era como decirle Y de qué vas a trabajar No, no de los medios Sí, sí, pero de trabajar Bueno, pasa con muchos actores Me dicen Que la gente le dice De qué trabajás No, soy actor Tata, dale Pero de qué trabajás Y en los medios pasaba lo mismo Entonces Yo creo que la vida Y el éxito Se trata de eso Hay momentos No es fácil Todo el tiempo Es una lucha O sea, la vida es eso Ahora, mirá Usted aprenda de esto A los nueve años Guillermo Lócar Ya conocía los 19 departamentos Por el laburo de tus padres En esa época Te empezaste a coquetear Con las leyendas Que hay algunas personas De los diferentes pueblitos Aparte no es que conoces Las ciudades Conocés parajes Pueblitos muy chicos Te fuiste metiendo en eso A los 14 años Tuviste la suerte De ir a Estados Unidos Y acá viene una parte Fue a la casa del tío Tío en Estados Unidos Está precioso Un tío en Estados Unidos ¿Quién no tiene un tío en Estados Unidos? Sí Y entre las pertenencias El tío ¿Sabes qué encontró? Una tabla Ouija La tenemos en la tabla Ouija Que es para comunicarse con los muertos Es muy básico Lo que estoy diciendo Básicamente es eso Intentamos conseguir una tabla Ouija Se ve que no es fácil No hubo manera de conseguir La íbamos a hacer nosotros Lo voy a hacer muy trucho Por suerte Calculo que no es un objeto Fácil de conseguir No Y en aquellos tiempos Yo la había visto en películas ¿Qué sería bien la tabla Ouija? Bueno Es un tablero Tal como dijiste Que tiene el sí El no El abecedario De la A a la Z Los números del 0 al 9 Y el adiós O el goodbye En realidad Nace porque dos hermanas En fin del siglo En mediados del siglo XIX Fin del siglo XIX Las hermanas Fox Le decían a sus padres Que en su casa Había un muerto Que hablaba con ellas Los padres no le creían Le decían Son fantasías Hasta que las niñas Van más allá Le dicen Mirá nosotros No solo hablamos Sino que ¿Cómo hablan? Le dicen No Inventamos un sistema Para comunicarnos Le hacían preguntas Y le decían Sos hombre Entonces Ahí tenemos una foto Para que el que nunca Había una tabla Ouija Entienda más o menos A qué se parece Esa es la Exacto Y el espíritu Les contestaba con golpes Un golpecito Dos golpes no Y así fueron Comunicándose Dijeron los padres La persona que se habla Con nosotros Es un hombre De tal edad Que se suicidó acá Y los padres Van a averiguar Y los datos Eran correctos Y ahí se genera El auge Del espiritismo moderno Todo el mundo Quería hablar Con estas hermanas Y esta tabla Nace como También para Poder Tener un mejor diálogo O sea No con los golpes Que eran los raps Como se llamaban Sino que bueno Que si había algo Que moviera ese lector Que tiene una lupa Y que por ahí Más allá de decir Sino También pudiera Escribir su nombre Lo cierto es que En aquellos tiempos Hubo como un auge Del espiritismo La gente Yo creo que lo llevamos siempre Lo que es la curiosidad ¿Queremos una fantasía Por saber qué hay Del otro lado? O sea Todos nos preguntamos ¿Termina acá? ¿Continúa? Hay mucha gente Que te dice Yo creo que Cierro los ojos Y todo termina ahí Después hay mucha gente Que cree que hay algo más A mí me gusta Creer que hay algo más Primero que nada Porque me permite Disfrutar más de la vida Y segundo Porque también Si vos pensás Que no hay nada más Es ahora O después no hay más tiempo Ahora ¿Lo pensás Desde un punto de vista Religioso o espiritual? No Porque la religión También es como Dominada por los humanos Entonces yo creo Que a veces también Puede ser tendenciosa Me inclino más A algunas filosofías Orientales Pero a mí la religión Cada vez que veo Las noticias O las cosas que pasan En el mundo O el mensaje Que transmiten Ciertas autoridades De la religión Me alejan más Pero eso no te limita A considerarte Una persona espiritual No Y que por ahí Hay energía Si hay algo más Sí Pero de repente No sé si los humanos Estamos capacitados Como para poder Enseñarte Adoctrinarte Sobre lo que es la religión Hay muchas cosas Y además A veces Pasan cosas negativas Y debe haber gente Buena y mala Como en todos lados Ahora Yo hablaba hoy con Guille Que estamos en Zafra Lo que sería Ahora tenemos Halloween El Día de los Muertos Se llenó de películas de terror ¿Cómo es tu vida cotidiana Con respecto a esto? O sea Calculo que vos Salís a la calle Y con todas las personas Que te cruces Tienen algo para decirte Sobre este tema Bueno Ahora venía con Con el chofer De la intendencia Un crack Darío ¿No? Sí Darío Justo tocó a Darío No le gusta charlar Aparte Y veníamos hablando Para responderte Con un ejemplo Hace 10 minutos De las leyendas Que vos también La conocés La de la casa del águila Ah hoy se las conté a todos Porque yo tuviera Sacar fotos De la casa del águila Estábamos hablando Y él me Vos me habías hablado Una vez que nos vimos Y él también me empezó A hablar de que vivía ahí Y que él de chico Iba a la casa Que él no vio nada Pero que la historia Era conocida Entonces todo el tiempo Y a mí me encanta Porque yo antes En serio ¿No te llena un poquito La huella en el momento Que todos te hablen No El tipo Va en el ascensor Y te dicen No te dicen Uy que desastre No bueno Me hacen muchas bromas Che vení que acá Hay varios fantasmas Yo creo que Es un tema A veces El que Ese tipo de Cuando se te acercan Para hablar una historia Yo puedo hablar Y hasta escuchar Muchísimo El tema cuando se te acercan Por algo personal O por ahí ¿Viste? Pero en mi caso Es compartir Una historia Y yo vivo de esto Entonces también Me apasiona Esto es una pregunta Capaz que muy personal Pero te la voy a hacer igual ¿En algún momento Algo te afectó? Emocionalmente Que vos digas Pa Yo entiendo que es mi trabajo Entiendo que Entiendo todo Pero esto me afectó Me pasó al principio Estuve dos años Te cuento Voces Anónimas Estrena en 2006 30 de abril Ese año Sacó la cédula Y Un mes y medio antes 13 de marzo de 2006 Fallece mi madre Entonces a mi me pasó Que durante dos años Yo hablaba con mucha gente Que tenía mensajes De sus familiares Yo no sabía Mi madre Había salido mal En una operación Y no sabía Si había sufrido Si estaba bien Se fue de golpe Entonces me sentí mal Porque bueno Yo quería Estar bien Quería tener un mensaje O algo O alguien que me aliviara Y dos años después Una mujer Yo estaba filmando En el Prado Y había terminado De filmar Y llegando a mi oficina Algo me dice Que tenía que volver Porque me había olvidado De filmar las carmelitas Y el camarógrafo me dice Pero tenemos imágenes de sobra No hay que filmar Esa iglesia Pará, pará Vamos a parar un poquito ¿Qué sentiste? ¿Recordás cuál fue la sensación? ¿Fue el cuerpo? ¿La sensación? ¿Fue una...? Algo que hizo clic Cuando iba manejando Y capaz que en otra situación Si te falta una imagen De algo que está cubierto Pero esa iglesia A mí siempre me llamó la atención ¿Qué hay las carmelitas? Es muy linda Aparte está ahí El Prado Es un barrio mágico Y bueno Le dije Tenemos que volver Y filmamos la iglesia Y son 10 minutos más en auto Bien Y cuando llego Había una mujer en la puerta Enfrente a la iglesia En un murito Recostada Con una especie de tarjeta En la mano Y yo le fui a pedir permiso Porque no me gusta Plantar la cámara en un barrio Y más que fuimos Estábamos robando imágenes Entre comillas Y cuando le voy a pedir permiso A la mujer me dice Guillermo Qué bueno que llegaste Te estaba esperando Me dice Y yo pensé Que me iba a decir el chiste Che Acá hay fantasma Me dice No A mí me explicó brevemente Me dice No tenemos tiempo Estamos en medio de la calle Yo tuve un accidente Estuve muerto unos instantes Volví a la vida Porque me salvaron Pero en esos instantes Tuve una voz Que me dijo Vas a volver Pero tenés que ayudar Entonces ella Cuando volvió A la vida Empezó a recibir mensajes De gente que no estaba Para otras personas Y tuvo un mensaje De mi madre En realidad El mensaje Eran preguntas Que solo mi madre Y yo sabíamos Que yo me las hacía De noche Durante esos dos años Porque Habían quedado Cosas pendientes Yo le decía A mi madre En una fiesta Que no estuve Que iba a estar Mucha fiesta con ella Me porté mal Cosas que Uno de las veces Le habla mal A su padre Se arrepiente Y me empezó A dar todos esos mensajes Y me empezó A decir Que sabía Que yo estaba mal Porque no tenía Una prueba Me empezó A responder cosas Como digo Que solo yo Y ella sabíamos Y me da Esa tarjeta De la virgen Porque me dice Ella siempre está contigo Pero Esta tarjeta Tenéla en tu lugar De trabajo Donde estés mucho tiempo Que te va a proteger Porque bueno En este mundo Hay muchas energías Hay buenas y hay malas Yo quedé Yo estaba helado Y me dice Ah me dice Tu madre siempre Va a estar contigo Y a ellos Le gusta lo que estás haciendo Cuando me dijo a eso Que me clavó los ojos Como si fueran dardos Se me erizó la piel Porque yo al entrar A cementerios A lugares en los que La gente debería estar Descansando Con una cámara Si bien entro con respeto Siempre me preguntaba Si no estaba perturbando El descanso de esas almas Me dijo A ellos le gusta Lo que estás haciendo Ahí justo Me llamó una familia Era 2009 Yo ya hacía dos años Que estaba al aire Era Semana Santa Estaba en la rural del Prado Y me dice Somos de Tacuarembó Nos queremos sacar una foto Y digo Si como no Me saco una foto Cuando vuelvo La mujer había desaparecido Me dio el mensaje Y se fue Eso fue tal vez El antes y el después Gracias Yo quedé duro Con esto A mí discúlpenme No sé Si es una prueba Esto de que hay algo más Pero seguramente ¿Quién se puso? No Y todos Seguramente Acá Si querés Se van a tomar un cafecito Ahora después Te invito un café Después si querés Opa La costa azul ahí Pero lo importante De esta historia Es que yo no sé Si sirve para Probar que hay algo más Pero todas las personas Que sufrieron Por la pérdida De algún ser querido Por ahí te reconforta Saber que capaz No hay una posibilidad De reencontrarte O por ahí Ellos están contigo Qué fuerte ¿Tus padres creían En esas cosas? No Mi padre es escéptico Mi tío es escéptico ¿Y tu madre? Mi madre no Mi madre era abierta O sea Ella creía Y eso también Es una buena pregunta Porque recibí un mensaje Y yo creo que también En la apertura Es muy fuerte lo que me contaba Guillermo De verdad Es muy sanador O sea Mi madre es la persona Que me enseñó Transmitió todos los valores Indispensables Para que un ser humano Se maneje bien en la vida Me escribí una carta Cuando nací Siempre me enseñó Muchas cosas Que son como Mi filosofía de vida Yo cuando en una época Fui modelo Mi madre me decía Me decía Vos sos muy lindo Pero más lindo sos como persona Y siempre me transmitía eso Me transmitía eso Mi madre nunca me dijo eso No bueno Pero no Porque a veces Sos lindo como persona Le preguntaba Mamá soy lindo como persona Viste que Kierkegaard Creo que te dice Que está el ser estético El ético Y el espiritual Y en una época Todos estamos por el lado estético Y así como un culturista Se mira al espejo Y mira a sus músculos Capaz que todos tenemos El momento que nos sacamos La selfie Que nos gustamos Y en ese momento En el que capaz Que yo trabajaba Con la imagen Y todo siempre Ese es un ejemplo Después hay otros ejemplos En el que En el entender Que lo material Si bien es importantísimo En la vida Es secundario ¿Conservás la tarjeta de la Virgen? Si la tengo En mi oficina En un cajón Y siempre que en un momento La estoy pasando mal O pasa algo importante La agarro Y la tengo Al lado mío Qué bien Qué hermosa historia A mí me afectó una vez Una historia ¿De él? No En mi barrio Había uno El manco González Sí Que se me paraba al lado mío Y me hacían la de Tú, tú, tú ¿Viste? Y yo tipo ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? Porque estaba el manco Al lado mío Él no me va a hacer esto ¿Viste? Claro Y un día me dijo El brazo fantasma Y yo que trajiste un regalo Sí, te trajo un regalo Y por eso que preguntabas Voces del Arma Es mi primer libro Que no es de terror Este fue el primer libro Que salió de la imprenta Yo no soy Aferrarme mucho A las cosas materiales Esa tarjeta Es el único objeto Y cada vez que sale un libro Me traigo el primero A la imprenta Y lo tengo conmigo Porque para mí Es muy especial Publicar un libro Es un sueño Entonces Este es el último Y tiene historias Yo sé que vos también Con la llegada de Isabela Te volviste un poco más sensible Creo que nos cambia la vida Sí, claro que sí Y tiene historias Yo te lloro todo el día ¿Vas a llorando, Diego? Yo lloro Soy llorando Hoy estás llorando La boliza más de cosas Y yo lloro Son historias de ese tipo De superación Ah, me encantó Muchísimas gracias Y me parecía que te podía traer Cualquier regalo De alguna Me encantó Mirá qué precioso No es por Chivo Me encantó Pero lo pueden encontrar En la librería No voy a decir Donde lo encontrás Ni nada Porque yo quería Que lo tuvieras Porque uno también A veces descubre A los colegas Cuando los ven en entrevistas Claro que sí Yo noto muchas cosas Que vos decís interesantes Que me siento identificado Bueno, mejor Para mí mis hijos Son lo más importante Y hay un antes y un después Y es real Y los miedos A veces pasan Los trasladás A lo que le pueda pasar a ellos Y no tanto a vos Sí, uno deja de importarle De todo Entonces, bueno Pensé que Lo voy a disfrutar mucho Espero que puedas negar Si alguna historia Creo que te va a gustar Igual buena tapa Tiene Buena tapa Para no salir De historias de red Tiene buena tapa Ahora les vamos a invitar A un show Vamos a estar hablando de esto En un minuto Halloween Tour 2022 Que es el sábado 29 de octubre El sábado oeste El sábado oeste Que viene ahora De 14 horas a 22 horas En el mercado de arenas De Carrasco Entranse en venta En Pazla En Uruguay Niños Hasta 5 años Inclusive Entran gratarola Lo pueden sacar también Con canje de millas La gente que está allá Cobre la entrada Fantasma entran gratis Espíritu entran gratis Gualdemar con el traje Entran gratis Ahora ¿Qué es este Halloween Tour? Bueno Es lo que hablabas De que muchas veces La gente En esta época Se acuerda de mí Y te piegas a algún evento Y tratamos de hacer Un Halloween diferente Que no sea todo terror Sino que sea para toda la familia Y hay ¿Te acuerdas de la obra Barro Negro? Sí, claro Bueno Hay un omnibus también Que te lleva Porque es enorme el lugar Tenés un laberinto Del terror Tenés un lugar En el que hay Batalla láser Humano versus zombies ¿Puedo ir a matar zombies? Claro que sí Se preparó toda la vida Para eso Y competís Toda mi vida Mira cómo corre la gente Diego se preparó Toda la vida ¿Puedes llevarlo a la estrecha? Pasan con calzado cómodo Las mujeres a veces Van de tacos Y pierden un zapato No, amiga De tacos no Si vas a escapar De los zombies De tacos no Yo voy a echar El gorro Pues lo vas a perder ¿Chancleta con media? ¿Chancleta con media? ¿Se puede? Y capaz que perdés la chancleta Bueno, no importa Otra vez se las robó Igual así que no pasa nada Así que están todos Más que invitados Por favor saquen las entradas Están en Pazla y en Uruguay Se van a divertir Si puede que vayan disfrazados Diversión familiar Sí, que vayan disfrazados ¿Se puede ir disfrazados? Sí, porque es la idea Y va a haber premios Para que vayan disfrazados Y te voy a decir algo Es pet friendly O sea, ahí Puedes ir con tu mascota Ah Sí, gatos, perros Matar zombie Con mi perra Tinatar net Llevar arco y flecha ¿Tengo arco y flecha? ¿Puedo llevar? Lo que quieras Matar zombie No, no, pero es con láser No le vamos a tener una flecha El hombre que está actuando ahí Ahora Gualdemar Hizo un trabajo de investigación Si me permitís Y consiguió un video Sí, porque Yo soy loco por los fantasmas Conozco por tu programa Y lo fui a ver El fantasma del tinglado El comediante ese El tinglado El fredito de la película Sí, a ese lo conocí Porque por tu programa Y después hice una investigación Yo hoy lo conocí Es un actorazo Así como lo ves todo croto Él es un investigador Yo soy periodista Y parece que acá Parece que acá En el teatro artesano Viste que los teatros Son lugares particulares Acá pasan muchas cosas Parece que acá ¿Qué es eso? En mi carnet periodista Tiene carnet periodista A esa hora ¿Y cuándo grabó esto Usted, Gualdemar? Anoche Ah, es fresquito Vine acá anoche ¿Ayer de noche a qué hora? Sí, porque el fantasma loco Puede salir de noche No te sale de día Vamos a ponerle un poco de clima Esto porque es un archivo nuestro No tenemos casi archivo nosotros Perdón Saco las velas Tenés un clima ahí Yo acá Y traje una copa Pero la copa no le sacaron Los pegotines Es para tomar vino Yo la dejo acá Pero bueno Me encantaría después Le rejue la copa Ayer nos quedamos sin diálogo Me parece que tengo La cosa al diálogo ¿Qué tiene ahí? Acá Bueno Este video es del Centro Cultural Artesano Lo consiguió Gualdemar Sí ¿Hay un registro de algo? ¿Hay actividad? Hay actividad Aunque no crea En la intendencia de noche Hay actividad No, pero esto no es No importa Vamos a ver el registro De Gualdemar Que lo consiguió Ayer de noche Dicen que en el teatro Hay fantasma Estos son los camarines Miren Se escuchan ruidos Todo el día ¿No se escucha? ¿Qué pasa? Escucha Se abren solas las cosas Mirá, mirá 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 Se abren cosas solas ¿Qué pasó? Salías en mano ahí Gualdemar De ruido De ruido ¿Había ruido? ¿Había ruido? Ay, me agarró en el baño Era yo cagado ¿Qué está haciendo? No era el video Que tenía que mostrar No, pero ¿cómo me va a grabar a mí? Bueno, una perdón Guille Perdón por esta tontería Estás tenido Guille, me quedé con una cantidad De cosas para preguntarte Pero te quiero preguntar una más Porque siempre me llamó La atención tu apellido Me parece fascinante Es artístico A mí me da como una cosa Es artístico No, no, es el apellido de él ¿Escocés? Escocés ¿Fui a Tadimburgo? Tadimburgo Y es un viaje que Mi padre quiso hacer toda la vida Y por No sé Por esa cosa de la vida Nunca Fuimos a otros lados Y no a Escocia Porque viste que allá Se maneja O sea, está el tema de los clanes Y había un clan De nuestra familia Que tenía un castillo Ah, y fueron a ver Si podían rasgar el castillo No, y por curiosidad Te da curiosidad Te voy a decir lo que me pasó Toda la vida cuestionándome Cómo me iba a sentir Y te juro Que me sentí Más uruguayo que nunca O sea, me sentí como que no Como que no era un castillo Que no era mi caso ¿Será que capaz que No sé, a veces El estar tanto en contacto Con la gente Y las historias locales Y el disfrutar De tener tus amigos de barrio Los partidos de fútbol Que la verdad que es Me pareció muy pintoresco Me encantó Me parece un lugar increíble Es muy mágico Ahí se filmó Corazón Valiente Harry Potter Pero me sentí más uruguayo que nunca Obviamente que no hay que negar Dos cosas quiero decir Primero volver a invitarlos A este Halloween Tour 2022 Sábado Este sábado 29 de octubre De 14 a 22 horas En el mercado de arenas De Carrasco Entran en venta En Pazline Uruguay Niños hasta 5 años Inclusive Entran gratis Pueden hacer canje Con millas y tabu Con lo que quieran Vayan Es diversión para toda la familia Van a pasar divino Va a estar guille La van a pasar genial Pueden matar zombies Pueden ir con los perros Pueden hacer lo que quieran Y otra cosa Disfrázense Vayan disfrazados Por Dios Yo voy a ir disfrazados Guille Y lo último que te quiero decir La verdad Ha sido un placer Charlar contigo Porque te he visto Muchas veces Este Es muy interesante Es muy interesante tu trabajo El hecho que te autogestiones Para mi es fantástico También habla de A veces cuando dicen Un emprendedor Un emprendedor Bueno Esto es un emprendedor Yo hablo mucho con la gente Y quiero decir algo acá Delante de todo el público Que sos uno de los pocos periodistas Que me parece transparente Que realmente yo te escucho Genuino Que te escucho No, vinimos a tirar flores No, no, no Pero yo valoro Pero muchas gracias Vos sabés que en el medio Hay mucha gente que Habla y de repente A veces mismo En la cotidiana Cuando se apagan las cámaras Y vas a hablar otra cosa No son las mismas personas Es verdad Yo soy un sobrete Atrás de cámara Y delante de cámara También Aparte te dijo periodista Cualquiera Vos sabés que los periodistas Se enojan cuando me dicen periodistas Fuerte el aplauso Para Guille Lockhart Permitime darte un abrazo Guille Ha sido un placer Recibirte Nosotros nos vamos a ir El fin de semana Vayan ahí Al mercado Arenas de Carrasco Es un gran público Nosotros Son las mejores Son las mejores Recuerden que el viernes 2 de diciembre Esto lo hacemos en vivo Va a estar lleno el teatro Adivine Hay una que no está viva Hay un fantasma Algunas de ellas Nosotros sospechamos Que la de rojo Es un fantasma Pero ¿Vos qué decís? Pero de los buenos Nos vemos Hasta la semana que viene Que pasen muy bien Salud Gracias